Quizás te preguntes dónde cocino realmente porque obviamente no tengo una estufa aquí. Realmente he aprendido a aguantar los golpes y encontrar una solución para cualquier cosa que surja. Todo esto se despliega y me da acceso al paso a la caravana. Mi inodoro es en realidad un cubo con una tapa de inodoro. Hola, soy Kenzie. Este es Kai y bienvenido a nuestra camioneta. Bienvenidos al interior de mi casa. Aquí mismo tenemos el banco que es súper útil para cenar, hacer cualquier trabajo que tenga en mi computadora. Por lo general, solo tengo mi computadora aquí en este mostrador y eso es algo que no tenía en ninguna de mis plataformas anteriores y que desearía tener. Por eso me encanta tener esta porción en la camioneta. También tengo estos cojines en el sofá donde guarda toda mi ropa de invierno. Así que es una manera fácil de ahorrar espacio y tener una linda decoración. Y aquí tenemos un gabinete adicional que no era original de la caravana. Esta caravana tenía una cama de tamaño completo que saldría aquí y que simplemente no necesitaba y necesitaba un poco de espacio extra. Así que construí este gabinete y alberga un montón de cosas y también mi inodoro y mi inodoro es en realidad un cubo con un asiento de inodoro. No es glorioso de ninguna manera, pero funciona y no huele mal la caravana. Elegí esa situación con el balde porque realmente no había espacio para poner un inodoro de compostaje real aquí. Necesitaba algo realmente pequeño y compacto que se pudiera quitar fácilmente de arriba como me gusta en este gabinete. Y además fue súper económico porque realmente solo me costó 30 dólares y uso exclusivamente ese baño. No he tenido problemas y no tengo que salir en medio de la noche cuando da mucho miedo y es agradable durante los viajes por carretera porque cada vez que tengo que salir, simplemente me detengo a un lado de la carretera y ir. Aquí arriba tenemos dos gabinetes, tienen mecanismos de bloqueo, lo cual es genial cuando estoy de viaje y no se me caen todas las cosas del gabinete y guardo toda mi ropa allí. Así que mantengo muchas plantas, están aquí, son potus, son bastante resistentes a los cambios de temperatura y al riego porque no soy la mejor madre de plantas, pero me encanta tener plantas aquí, lo hace sentir mucho más hogareño. Al lado de mis plantas tengo mis filtros de agua y de ahí es de donde obtengo toda mi agua potable porque tengo muchas mangueras y diferentes picos de donde obtengo mi agua real y realmente no quiero beberla. Así que la filtro toda mi agua y uso ese filtro. Así que aquí en realidad sirve como mi cocina y mi baño. Así que uso este fregadero y grifo tanto para lavar los platos como para cepillarme los dientes, lavarme la cara y lavarme las manos después de ir al baño. Es un fregadero súper poco profundo. Desafortunadamente, no tengo espacio para nada más grande, así que nos cuesta trabajo. Y luego tengo un espejo justo aquí, que es donde hago todas mis cosas de arreglarme, maquillarme y cosas así. Entonces, este gabinete es uno de mis gabinetes más grandes y tengo muchos de mis productos electrónicos y productos para el cuidado de la piel y otras cosas que no caben en ningún otro lugar. Aquí arriba tenemos algunos de mis utensilios de cocina y es muy conveniente porque está cerca de la cocina. También tenemos una radio que se conecta a los parlantes aquí, lo cual es genial. Aquí debajo tengo un tanque de agua de 6 galones que no era original de esta caravana. Esta caravana en realidad no venía con un tanque de agua, pero convencí al concesionario de la casa rodante para que colocara uno y afortunadamente este encajaba aquí para que tuviera acceso directo al agua. Cuando estoy fuera de la red, tengo los controles de la bomba de agua aquí, así que puedo apagarlos cuando sea necesario. También tengo este protector contra salpicaduras que se puede despegar y pegar. Agregue esto yo misma, y todos los gabinetes en realidad se parecían a esta madera aquí, pero pinté muchos de ellos con este color blanco y luego agregué algunos elementos decorativos de masa adicionales para que pareciera que son míos. Aquí tenemos mi almacenamiento seco, que en realidad es el viejo refrigerador de la casa rodante. Consume demasiada energía, por lo que no puedo ejecutarlo. Cuando estoy fuera de la red y normalmente siempre estoy fuera de la red, quizás te preguntes dónde cocino realmente porque obviamente no tengo una estufa aquí. De hecho, cocino en una estufa de campamento, normalmente al aire libre. Desafortunadamente, aquí no hay espacio para tener una estufa o cualquier tipo de utensilios para cocinar, así que lo hago afuera como lo hacen los campistas. Soy de Connecticut, pero viví en Massachusetts durante bastante tiempo porque fui a la escuela allí y allí fue donde descubrí la vida en furgoneta, no en la escuela. Pero me sumergí profundamente en YouTube y encontré un grupo de creadores que vivían en Vans y pensé que era genial. Pero también pensé que estaba loco por tener que vivir en un vehículo y andar en él. Pero fallecieron bastantes personas en mi vida que eran realmente importantes para mí y realmente me dio mucha perspectiva de lo corta que es la vida. Es muy cliché, pero la vida realmente es segura. Y no quería quedarme atrapado sentado en una oficina por el resto de mi vida hasta la jubilación para luego explorar. Así que decidí con pánico que viviría en un autobús en mi último año de mi maestría, lo convertí y viví en él mientras terminaba la escuela y luego me fui a la carretera justo después de eso y no he vuelto a mirar atrás desde entonces. Entrando al área de la cama. Tengo una cama tamaño queen, lo cual es muy útil porque Kai duerme en la cama conmigo, así que es bueno tener nuestros propios espacios mientras dormimos. Esta caravana en realidad tiene bastante espacio para la cabeza aquí arriba en la cama que muchas de las caravanas que vi antes no tenían. No podía sentarme derecho y comer así, lo que me hacía sentir muy claustrofóbico. Entonces, cuando encontré esta caravana, me emocionó mucho tener espacio para la cabeza y no sentí que el techo se me acercaba cuando dormía. Así que vivo en esta caravana a tiempo completo y eso significa cuatro estaciones aquí, lo que significa que necesito mucho control de temperatura para mantener a Kai y a mí cómodos. Así que tengo un calentador de propano que es excelente para calentar este pequeño espacio y dura aproximadamente dos semanas con un tanque lleno de propano, lo cual es fantástico para estar fuera de la red y poder ir a lugares lejanos en el bosque. Y la ciudad por un tiempo aquí arriba es en realidad una unidad de aire acondicionado. Me encantó este verano. Fue genial mantenernos frescos en un clima de 100 grados, pero desafortunadamente no se desconecta de la red. Entonces tengo que estar conectado a la red eléctrica para eso. En el verano, cuando no puedo usar mi aire acondicionado porque estoy fuera de la red, tengo un ventilador en el techo que puede sacar o entrar aire. Así que tengo una ventana en la cabecera de mi cama y también a los pies de mi cama que tenía una tela súper fea y retapicé la tela y agregué cortinas nuevas. Ambas ventanas se abren, por lo que es muy agradable durante el verano tener una brisa cruzada y mantenerse un poco más fresco aquí. También tengo algunos enchufes y luces en esta pared del fondo al pie de la cama y es útil para cargar todas mis cosas mientras estoy sentada en la cama. Tenemos luces parpadeantes que rodean toda la cama y realmente crean el ambiente por la noche cuando estoy leyendo y solo quiero un poco de luz suave. Realmente aporta una sensación mágica a la caravana y la hace sentir agradable y acogedora. Y luego tengo parlantes en los que escucho mi música, se conectan a la radio que mencioné antes y la mayor parte del tiempo seno aquí arriba aunque tengo un banco, de lo contrario, es un lugar para dormir muy acogedor. Estando de viaje realmente he aprendido a confiar en mí misma. Eso es algo con lo que realmente luché antes de irme, mucha ansiedad sobre lo que estoy haciendo y hacia dónde voy. Y desde que vivo en mi camioneta, realmente tienes que decidir cada decisión por ti mismo. Entonces tienes que confiar en tus instintos y hay muchas cosas que podrían salir mal, pero si realmente confías en ti mismo, la mayoría saldrá bien. Y si no es así, realmente he aprendido a aguantar los golpes y encontrar una solución para cualquier cosa que surja y que no salga como quiero. Tuve muchos problemas mecánicos que salieron mal y me quedé varada al costado de la carretera y de antemano probablemente me habría enviado a una espiral de pánico. Y realmente aprendí a calmarme y seguir adelante. Aquí, en el exterior de la caravana, tenemos todas mis conexiones de agua y electricidad. Así que aquí está mi conexión eléctrica que en realidad funciona con un banco de baterías, que también funciona con energía solar. Y luego tenemos algunos tomacorrientes adicionales aquí. Entonces, si queremos decir encender un televisor o cargar las vans de otras personas con mi caravana, puedo hacerlo, lo cual es increíble. Tengo mis conexiones de agua aquí mismo. Esta es agua de la ciudad. Entonces, si estoy cerca de una manguera, simplemente la conecto y así no me preocupo por mi consumo de agua. Y este que está hasta aquí es mi conexión para mi tanque de agua. Entonces eso llena directamente mi tanque de agua. Y luego tengo el respiradero de mi calentador. En la parte trasera del camión. Aquí tengo mis escaleras que me ayudan a subir y bajar del camión sin tener que luchar. Al subir al portón trasero se encuentran las escaleras para perros empapadas. Puedo usarlos fácilmente porque hay muchas escaleras para camionetas y caravanas o son muy estrechas y a él simplemente no le gustaría subirlas. También tengo mucho más espacio de almacenamiento en los espacios para ruedas al lado de la caravana. Así que guardo todas mis sillas de campamento, mi tabla de remo, mi alfombra y todo lo que no cabe dentro de la caravana. También tengo mi estufa de campamento con la que cocino, la coloco en el portón trasero y cocino aquí. Así que tengo mucho espacio en el mostrador de este portón trasero. Al llegar al costado de la caravana, tengo cámaras de seguridad, lo que me brinda una vista de 360 grados de todos los lados de la caravana. Es bueno poder comprobar eso y aliviar mis preocupaciones. Y luego también tengo una luz con sensor de movimiento. Así que es agradable cuando llevo acá y al baño por la noche. No tengo que encender ninguna otra luz. Simplemente se enciende automáticamente. Aquí está mi casillero de propano, por lo que alberga un tanque de propano de 20 libras. Dura bastante, enciende mi calentador y luego también va al refrigerador que está adentro y que no uso. También está ahí si lo necesito. Entonces mi camioneta es una Toyota Tundra 2016. Tiene la tripulación máxima, por lo que solo tiene una cama de 5 pies y medio. Tiene una capacidad de carga de 1200 libras, por lo que es muy difícil encontrar una caravana que quepa en ella. Afortunadamente, encontré el Camp White 5.7, que pesa solo 900 libras. Así que me da peso extra tener mi equipo aquí y aún estar por debajo de la capacidad de carga del camión. Y con la camioneta y la caravana, es agradable no escuchar todas mis cosas en la parte trasera traqueteando y hace que el viaje sea mucho más tranquilo. Al venir aquí, tengo mi refrigerador. Es un frigorífico congelador de ICE CO, fantástico para lo que necesito. No es grande de ninguna manera, pero hace el trabajo y no consume mucha energía, lo cual es fantástico para estar fuera de la red. Y también está gestionado por el banco de energía EcoFlow. Este EcoFlow funciona con 400 vatios de energía solar montada en el techo de la caravana. También se conecta a la toma de corriente de la caravana. Para ejecutar todo lo que hay dentro. Verías ese gancho en el costado de la caravana. No tiene mucha capacidad de almacenamiento de batería en sí. Solo dura aproximadamente una hora, lo cual es bastante poco en comparación con muchos otros sistemas de energía, pero funciona muy bien para lo que necesito. Carga tanto el refrigerador como mi calentador y cualquier dispositivo electrónico desde el interior de la caravana. No tengo ningún poder de extracción súper alto, cosas como un microondas o cualquier secador de pelo, plancha de pelo, muy bajo mantenimiento en ese aspecto, por lo que funciona perfectamente. Uno de los principales atractivos de venta de la tundra fue que tiene un parabrisas trasero que se enrolla completamente hacia abajo y me da acceso a la caravana. Si necesito ir de la cámara al camión a altas horas de la noche, no tengo que salir, lo cual es una de las preocupaciones de muchas personas que viajan en camionetas. Si eres pequeño, puedes atravesar este espacio. Así que todo el asiento trasero está dedicado al CAI. Tenemos muchos viajes en los que simplemente conducimos durante varias horas y quería que tuviera suficiente espacio para tumbarse y estirarse. Utilizo esta hamaca para automóvil para mantener limpio el asiento trasero y también tengo una especie de barrera para el almacenamiento que se encuentra en los espacios para los pies. En el espacio para los pies del camión tengo todo el equipo de CAI. Quería mantener la caravana como espacio de nuestra casa y la camioneta como una especie de almacenamiento de CAI. Solo tengo dos contenedores de almacenamiento diferentes a cada lado y es fácil de agarrar. Y luego también tengo aquí parte de mi equipo de senderismo, justo en el medio de la espacios de los pies. Gracias a todos por unirse al recorrido por mi pequeña casa. Si quieres ver más, tengo YouTube, TikTok e Instagram en Kenzie. Hope, espero verte por allí y si no en la carretera. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!